Oración inicial Amado y poco conocido San José, queremos recorrer contigo en la imaginación, no de la mente, sino del corazón, estos días que nos conducen al nacimiento del Salvador, al nacimiento de ese Mesías que tú esperabas y por quien rogabas, ese Mesías que ni remotamente sospechabas lo tendrías entre tus fuertes brazos, contemplándolo de amor extasiado. Queremos, amado San José, hacer ese camino interior que nos haga a nosotros también ser acogidos entre tus brazos, pidiendo tu patrocinio sobre nuestras vidas y la de nuestras familias. Tú eres santo de todos los tiempos, pero de este en particular. Así como bendijiste a la multitud reunida en Fátima aquel día de la última aparición, bendícenos ahora también junto a Jesús niño. En tus días en la tierra, Jesús y María estuvieron bajo tu custodia, te amaron, respetaron y obedecieron. También nosotros te reverenciamos, pedimos amarte cada vez más y nos ponemos bajo tu custodia, suplicándote que te hagas cargo de nosotros, que nos protejas ante las muchas acechanzas del enemigo. A ti te lo pedimos, terror de los demonios. Sabemos que este pedido es agradable a Dios. Tenemos la íntima convicción que Él así lo desea y que este es el momento designado para que desde el cielo ejerzas más que nunca tu patrocinio sobre los hijos de Dios, miembros de la Iglesia del Señor, que desean con todas sus fuerzas permanecerle siempre fieles a Dios. Gracias, San José. Ruega por nosotros. Amén. Primer día de la semana hacia Belén, 19 de diciembre. Se ha dado publicidad el decreto del emperador Augusto porque todos los súbditos del imperio deben empadronarse. Es decir, deben todos inscribirse en el padrón con el propósito principal del control en la recaudación de impuestos. Según la orden, a su vez emanada por el gobernante local, que en este caso es Sirino, de Siria, deben hacerlo donde es originaria la familia o clan familiar. A José le corresponde ir de Nazaret en Galilea a Belén en Judea porque Belén es la ciudad original del linaje de Gesé, padre de David, y José desciende de David. El emperador no sospechaba ni remotamente que estaba sirviendo al plan de Dios, que no era él quien emitía una orden, sino que el cielo determinaba que María y José debían estar en Belén en un momento por el cielo decretado. Por su parte, José, el hecho de ser el jefe de aquella pequeña familia constituida por María, su esposa, y aquel niño por nacer, que había dicho el ángel sería llamado hijo del Altísimo, esto se lo había contado María, provocaba en él un gran dilema. El plazo era perentorio para cumplir con el mandato imperial y a María no podía dejarla sola. Lo que más le afligía era que estaba en cinta ya de nueve meses y aunque parientes tenía, de todos modos, ¿cómo se las arreglarían allá en Belén? Y además debía soportar el camino de varios días y en muchas partes escabroso. Sí, en largo camino, porque se necesitarían al menos cuatro días con las paradas que habría que hacer por el estado de María. Podrían hacer algo más de cinco leguas por día, pero quizás no mucho más. La estación no era propicia para el viaje. Sin embargo, sin embargo, María insistía en ir a Belén. Ella sabía que debía ir. Lo sabía en lo profundo de su corazón. Y así, José se debatía con este problema hasta que le llegó la luz y la fuerza para partir. No se sabe si en un sueño o en estado de vigilia que fue iluminado, pero después de la oración tomó la firme decisión y su convicción fue muy fuerte. También esta vez debía abandonarse totalmente a Dios. Ese niño debería ser muy, pero muy especial y único. En toda la Torá y en los profetas, donde tantos y tan grandes prodigios se relatan, no habían nunca leído ni le habían enseñado que una doncella pudiera estar encinta. Y María lo estaba. Y María era virgen. Y ellos dos habían consagrado sus virginidades a Dios. De pronto, como un rayo de luz penetró su corazón. Ese niño debía nacer en Belén y no en ningún otro lado porque era el Mesías. Sí, por eso había sentido esa emoción que le dio seguridad. A Belén hay que ir. Debe ir. Porque el empadronamiento es lo que Dios en su providencia había puesto para que fueran María y él a Belén. Así estaba escrito. El Mesías debía nacer en Belén. Lo dice el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. José, hombre justo. La justicia en la religión judía proviene de la alianza que Dios hizo con su pueblo por medio de Moisés al darle las leyes. Dios es el salvador de Israel. Israel es su propiedad y exige, se observen, sus mandamientos. El hombre justo es el que verdaderamente cumple con la ley de Dios, siendo, como enseña nuestro Señor, el corazón de la ley, el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer amor es el de Dios que les da la ley para que no se condenen porque quiere que todos se salven. Y ese amor se responde en la observancia de los mandamientos hacia Dios y hacia los demás. Y de ese modo la justicia se extiende a todo un pueblo, lo que trae paz y armonía a todos al permanecer bajo la bendición de Dios. La ley llega al culmen cuando el amor de Dios que da la gracia para cumplir con la ley se manifiesta en el sacrificio redentor del Hijo. Ahí en la cruz está clavado el decálogo que vuelve al hombre justo. Ahí está el sacrificio del Hijo que ama al Padre y ama al hombre y en sí los reconcilia. José es el varón justo en sentido no meramente formal sino el que Jesús ha de predicar, ha de enseñar. Lo es en el sentido profundo que está a la vista de Dios no de los hombres. Por eso el Padre lo elige. Lo elige y en pocas palabras no es José solo justo según la ley judía sino que lo es según el mayor complacimiento de Dios. San José custodia nuestra santidad intercede para que nunca nos apartemos de la ley de amor que Jesucristo nos trajo y por la que murió y resucitó. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Letanías en honor de San José Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo ten misericordia de nosotros Trinidad Santa un solo Dios ten misericordia de nosotros Santa María ruega por nosotros San José ruega por nosotros Glorioso descendiente de David ruega por nosotros Luz de los Patriarcas ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios ruega por nosotros Custodio del Redentor ruega por nosotros Custodio casto de la Virgen ruega por nosotros Tú que alimentaste al Hijo de Dios ruega por nosotros Dirigente Defensor de Cristo ruega por nosotros Servidor Señor de Cristo ruega por nosotros Ministro de la salvación ruega por nosotros Cabeza de la Sagrada Familia ruega por nosotros José Justísimo ruega por nosotros José Castísimo ruega por nosotros José Prudentísimo ruega por nosotros José Fortísimo ruega por nosotros José Obedientísimo ruega por nosotros José Fidelísimo ruega por nosotros Espejo de Paciencia ruega por nosotros Amante de la pobreza ruega por nosotros Modelo de los trabajadores ruega por nosotros Esplendor de la vida doméstica ruega por nosotros Custodio de las vírgenes ruega por nosotros Columna de las familias ruega por nosotros Apoyo en las dificultades ruega por nosotros Consuelo de los que sufren ruega por nosotros Esperanza de los enfermos ruega por nosotros Patrono de los exiliados ruega por nosotros Patrono de los afligidos ruega por nosotros Patrono de los pobres ruega por nosotros Patrono de los moribundos ruega por nosotros Terror Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Lo nombró Administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios que con inefable providencia elegiste a San José como esposo a la Santísima Madre de tu Hijo. Concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo, al que veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén.